hola mis chicas bellas cómo están yo sé que me extrañaron muchísimo ya tenía un mes y casi dos semanas desaparecida de acá de youtube estamos de vuelta miren a esta bebé si me sigues en instagram las visto allí hoy es 7 de junio si ustedes supieran que el día domingo el 5 yo les hice un vídeo contando de por qué no estaba en youtube durante todo este tiempo las razones y este teléfono que totalmente fue un desastre aquí se quedó el vídeo no se pudo subir ya hoy es martes y lo cierto es que estaba desmotivada realmente y estaba bueno pues como una loca bueno ahorita estoy normal pero aquí estaba más como una loca como siempre estoy en la casa sin maquillarme sin arreglarme el cabello ni nada entonces yo digo no mis amigas no merecen que yo salga así toda destruida rápido me arreglé agarre a la niña le puse un lacito y aquí estamos bueno chicas yo mira yo te quiero mostrar el vídeo el vídeo chica lo iba a maquillar para ver con ustedes porque así soy yo bueno ese vídeo yo lo estaba subiendo ayer lunes porque lo grabé súper tarde como a las 10 de la noche entonces no se subió en ese vídeo les contaba del por qué me había desaparecido todo este tiempo y una de muchas razones por las que ya no estaba que en youtube era el comportamiento de miliano y me estaban llamando de la dirección en el colegio por su comportamiento así como egoísta estaba irritable ya no quería compartir no quería jugar entonces el comportamiento de migrar en el colegio me tenía muy mal de hecho muchas amigas me ayudaron bastante estoy totalmente agradecida me ayudaron muchísimo para resolver ese tema y bueno actualmente ya esto está muy bien ya me siento mejor emiliano se está portando bien gracias también a la maestra que nos ha ayudado muchísimo y bueno aquí en casa estamos ya teniendo un hábito más saludable y otra de las razones también es la situación económica es muy fuerte de verdad que impresionante que estas cuatro paredes saben por lo que uno está pasando pero bueno lo importante es la salud y aquí estamos aquí no realmente este espacio de youtube es para nosotros venir a entretenerse a divertirse a ver cosas interesantes entonces imagínense ustedes están contando nosotros nuestros problemas a veces a pesar de todo a pesar de toda la situación aquí estamos felices y mi niña cumplió sus seis meses el día de ayer 6 de junio lunes estamos felices bueno y a la vez es triste porque está creciendo y era un bebé ustedes saben que era un bebecito miren de hecho no me pintó las uñas porque esto fue así rápido ya deberíamos iniciar con la alimentación complementaria si ustedes supieran que yo de vez en cuando le daba como alguito y también me ponía con ella así como que comer de frente para que ella le diera como interés a la comida pero bueno ustedes la vieran yo no puedo tener un vaso o una comida en la mano porque quiere también para contarles rápidamente que el viernes este viernes camila se contagió en el colegio de gripe de resfriado común afortunadamente porque no le dio fiebre entonces bueno le pusimos su mascarilla estuvimos con el alcohol y todo eso y sin embargo emiliano amaneció el sábado contagiado luego el domingo mónica amaneció contagiada a pesar de que bueno pues hicimos de todo para que no se contagiarán ahorita le hizo un lavado que yo se los grabé porque estaba haciendo vídeo hoy pero toda desmotivada hace rato viendo vídeos de mis compañeras estoy aquí yo dije no no puede ser me tengo que arreglar tengo que ponerme al frente de esa cámara y hablar con mis amigas yo sé que ellos me van a entender que me van a comprender si ya mónica tiene pecho para irse a dormir que también tengo que hacer para mis hijos es lo del cierre del proyecto que será para principios de julio a camila tengo que hacerle un stand para que ella pueda hacer la exposición y sus padres tienen que exponer con ella así que bueno llegué al acuerdo con harry de que él va a exponer con camila y yo voy a exponer con emiliano a emiliano me tocó lo de los juegos tradicionales le tocó el trompo que es esto que está casi no lo conoces y a camila le tocó hablar de un estado sobre la fauna entonces estamos en eso es impresionante lo que uno la mamá tiene que hacer saben mónica no aguanto así grita en este momento me está pasando es la caída del cabello no saben yo no entiendo por qué yo todavía tengo cabello yo he votado millones tantas cosas que me gustaría contarles hace días le pusieron las vacunas a mónica en las dos piernas le dio un poquito de fiebre por la madrugada pero estaba excelente con su pechito ella feliz esto aproveche de pensarla y está pesando 8 kilos 600 gramos también me pensé que es la segunda vez que me peso mensual y estoy pesando 70 kilos como ya les comenté mónica cumplió sus seis meses allí en el refrigerador tengo a un llama o calabaza para hacerle una papilla lamentablemente no tengo horno para asarle a mí me encantaría asarle la calabaza o la llama pero bueno lamentablemente no tengo ha tenido triste es que todavía no tengo la silla de comer de mónica tampoco tengo sus montecilios no tengo absolutamente nada para que ella pueda sentarse a comer para que ya pueda agarrar su comidita no tengo nada chicas y eso también me ha tenido muy triste desanimada lamentablemente no sé los meses pasaron rápido y mientras un complementaria iba a ser para después pero no ya cuando lo tienes acá en este momento que ya cumplió los seis meses y no que en qué momento pasaron seis meses entonces lamentablemente ahorita no tengo nada pero bueno yo voy a tratar de ponerla en el coche ahí tengo una mesita de ustedes yo sé que ustedes van a comprender cuando vean a mónica comiendo de esa manera pero bueno no importa lo importante del gesto que ella coma aprende a comer a mí me gustaría también aplicar lo que sería el babyling winnie que ellos agarren su comida esto que texturas así diferentes con sus mañitos los ayuda en la parte sensorial los hacen muy inteligente también así que me gustaría yo lo he hecho con mis dos hijos anteriores y más gracias por mandarme mensajes por instagram por escribirme en youtube que cuando iba a regresar no poder continuar subiendo vídeos con el mismo ánimo que tengo en este momento muchas muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo bye derecha ahora chicas chau tías ellas te conocen desde tu nacimiento desde que estabas en los ecos si tú tienes que decirles olas a tus días siempre siempre tienes que ser respetuoso con tus días saludarlas porque ella te ama mucho visitó las tías visitó las tías visitó las tías visitó las tías y